Las gorgonas, criaturas cuyo nombre evoca terror y asombro, conocidas por su capacidad de convertir en piedra a quien osara mirarlas a los ojos. Estas figuras de la mitología griega han perdurado en la imaginación colectiva durante siglos. Pero, ¿sabías que Medusa, la gorgona más famosa, no era la única de su especie? Aunque la historia de Medusa es la más recordada, en realidad tenía dos hermanas tan temibles como ella, Esteno y Euríale. Entonces, ¿quiénes eran realmente las gorgonas? ¿Por qué se convirtieron en uno de los mitos más impactantes de la antigua Grecia? Y, ¿por qué su leyenda resuena aún en la actualidad como un símbolo de poder, tragedia y misterio? En este video, exploraremos el origen y la historia de estas hermanas de la mirada mortal, desentrañando sus mitos, sus interpretaciones y su legado a través de los siglos, así que ponte cómodo porque comenzamos. Las gorgonas tienen un linaje tan oscuro como fascinante, que las conecta con algunas de las criaturas más antiguas y temidas de la mitología griega, eran hijas de dos deidades marinas primordiales, Forcis y Seto. Forcis, a menudo representado como un anciano del mar con características monstruosas, era hermano de otros seres primordiales como Nereo y Taumante. Seto, su esposa y hermana, era la personificación de los peligros del océano y madre de numerosas criaturas aterradoras, esta unión dio origen a seres que encarnaban la ferocidad y el misterio del mar, las gorgonas. Desde su nacimiento, las gorgonas fueron criaturas temibles y de apariencia grotesca, en la Teogonía de Hesiodo, uno de los textos más antiguos que menciona a estas criaturas. Se nos presenta a las gorgonas como tres hermanas, Medusa, Esteno y Euríale, según Hesiodo, vivían en las fronteras del mundo conocido, más allá del océano occidental. En un lugar misterioso y casi inaccesible para los mortales. Cada una de las gorgonas tenía características que las hacían únicas, Medusa, la más famosa, era la única de las tres hermanas que era mortal. A pesar de ser mortal, su presencia era igualmente aterradora, con su cabello compuesto por serpientes venenosas y una mirada capaz de petrificar a cualquiera que la cruzara. Sus hermanas, Esteno y Euríale, por otro lado, eran inmortales, lo que las hacía invulnerables a cualquier ataque. Esteno, la mayor, era conocida por su fuerza inigualable y carácter implacable, siendo la más feroz de las tres, Euríale, la segunda hermana, era descrita como la más emotiva y compasiva. Pero su grito de furia podía resonar como una onda expansiva devastadora. Aunque las gorgonas son principalmente conocidas por su apariencia monstruosa, hay algo que las distingue aún más, su relación con el mundo mortal e inmortal, Medusa, al ser la única que podía morir. Se convirtió en la víctima principal de las leyendas heroicas, mientras que sus hermanas quedaron relegadas a guardianas y vengadoras de su destino. Con estos antecedentes, las gorgonas se establecieron como figuras importantes en la genealogía de los monstruos y las deidades marinas, a partir de su linaje con forsis y seto. Compartían parentesco con otras criaturas terroríficas como las grayas, hermanas suyas, que compartían un solo ojo y diente entre las tres. O la serpiente marina Echidna, madre de monstruos como la hidra de Lerna y el león de Nemea, así. Las gorgonas se convirtieron en parte de una vasta red de criaturas mitológicas que encarnaban el lado más salvaje y temido de la naturaleza. Antes de ser la temible criatura de mirada petrificante que todos conocemos, Medusa era una joven de una belleza inigualable. Su cabello era tan espléndido y seductor que muchos la describían como la más hermosa de toda Grecia. Además de su físico deslumbrante, Medusa tenía un origen noble, era sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra justa. Como sacerdotisa, Medusa se comprometió a una vida de pureza y devoción, consagrándose al servicio de la diosa y manteniendo un voto de castidad, su presencia en el templo no solo era un símbolo de devoción, sino también de la protección de la deidad sobre aquellos que la servían. Sin embargo, su destino cambió trágicamente cuando atrajo la atención del dios del mar, Poseidón. Fascinado por su belleza, Poseidón la deseaba con una intensidad imposible de contener, un día, en un acto que cambiaría la vida de Medusa para siempre, Poseidón la asaltó en el propio templo de Atenea. Un lugar sagrado donde ningún acto impuro debía tener lugar. Este evento, además de ser un acto de violencia y de falta de respeto hacia Medusa, fue también una afrenta directa hacia la diosa Atenea, se dice que Atenea presenció el hecho, pero en lugar de castigar a Poseidón, un dios de igual poder, dirigió su ida hacia Medusa, la víctima de este ataque. La razón detrás de este castigo puede parecer injusta e incomprensible para la mentalidad moderna, pero en la mitología griega, las diosas a menudo reflejaban la complejidad de las relaciones divinas y humanas. Atenea, dolida y enfurecida por la profanación de su templo, decidió tomar medidas extremas para restaurar su honor. Transformó a Medusa en un ser monstruoso, una gorgona con serpientes venenosas por cabello y una mirada tan temible que cualquiera que la cruzara se convertiría inmediatamente en piedra. Esta metamorfosis no solo cambió la apariencia de Medusa, sino también su destino, de ser la joven más bella de Grecia pasó a ser la criatura más temida y odiada. Convertida en gorgona, Medusa fue exiliada a un remoto rincón del mundo, un lugar desolado donde nadie se atrevería a acercarse, allí, su dolor y sufrimiento se transformaron en ira y resentimiento, convirtiéndola en una figura de pesadilla para los humanos y los dioses. Pero el castigo de Atenea no se limitó a su apariencia, cada una de las serpientes que ahora conformaban su cabello simbolizaba su tormento y la perpetua lucha entre su pasado y su presente. Las serpientes, animales sagrados en muchas culturas por representar la dualidad de la vida y la muerte, adquirieron un nuevo significado con Medusa, pasando a ser símbolos de peligro y fatalidad. Sin embargo, a pesar de su terrible transformación, Medusa desarrolló habilidades que la hicieron aún más poderosa, su mirada tenía el poder de petrificar a cualquier ser viviente, transformando carne y hueso en fría y dura piedra. Se dice que incluso los dioses debían ser precavidos al enfrentarse a ella. Este don maldito fue tanto su arma como su maldición, convirtiéndola en una figura de terror que nadie osaba desafiar. Pero, irónicamente, esta habilidad también la convirtió en un símbolo de protección, en el mundo antiguo, la imagen de la cabeza de Medusa, conocida como la gorgonellón, se utilizaba como amuleto contra el mal. Puesto que se creía que podía repeler el mal de ojo y proteger a su portador de cualquier influencia negativa. Aunque Medusa es la gorgona más conocida, no era la única, sus hermanas, Esteno y Euríale, también desempeñaron un papel importante en el mito, aunque a menudo se encuentran en las sombras de su trágica historia. Esteno y Euríale, a diferencia de Medusa, eran inmortales y tenían características que las hacían tan temibles como ella, juntas formaban un trío de poder y misterio, cuya influencia y presencia se extendían más allá de los mitos de terror. Esteno, la mayor de las tres hermanas, era conocida por su ferocidad y fuerza, se decía que había nacido con una capacidad inigualable para el combate y que ninguna criatura, ni mortal ni divina, podía igualar su destreza y tenacidad. Esteno era la gorgona más temida de las tres por su temperamento irascible y su impulso destructivo, se la describe como una figura de furia incontrolable que podía acabar con cualquier enemigo que se acercara, de las tres. Fue la que más vida se cobró y la que más entregó a su naturaleza monstruosa, en este sentido, Esteno encarnaba la faceta más salvaje y agresiva del trío. Por otro lado, Euríale, la hermana del medio, poseía un carácter mucho más emocional y compasivo, aunque compartía con Esteno y Medusa la apariencia grotesca y la capacidad de infundir terror. Euríale también era capaz de sentir profunda tristeza y dolor por su condición. A menudo se dice que su llanto resonaba como un eco melancólico a través de los acantilados y montañas donde habitaban, su grito de furia y lamento era tan poderoso que podía desatar tormentas y hacer temblar la tierra. Esta dualidad de emociones hacía que Euríale fuese la más compleja de las tres, representando no sólo la fuerza, sino también la vulnerabilidad que escondía tras su apariencia monstruosa. El lazo entre las tres hermanas era inquebrantable, después de la transformación de Medusa, Esteno y Euríale se convirtieron en sus principales protectoras. Vivían juntas en un rincón remoto del mundo, un lugar desolado y lleno de tinieblas, donde se apoyaban mutuamente. Esteno, con su fuerza y fiereza, estaba siempre lista para atacar a cualquiera que osara acercarse, mientras que Euríale ofrecía consuelo y acompañaba a Medusa en su sufrimiento. A pesar de su apariencia monstruosa y su naturaleza agresiva, compartían un vínculo de amor y protección mutua que las convertía en más que simples monstruos. Eran hermanas que luchaban por mantenerse unidas ante el desprecio y el miedo que inspiraban en el resto del mundo. En el arte antiguo, Esteno y Euríale fueron representadas junto a Medusa en numerosas vasijas y esculturas, a menudo con características similares, rostros grotescos, colmillos afilados, serpientes como cabellera y alas de bronce. Sin embargo, su representación variaba según la intención del artista, en algunas imágenes, las gorgonas aparecen como figuras terroríficas y salvajes, con ojos desorbitados y expresiones de furia incontrolable. En otras, se las muestra con semblantes más serenos, como guardianas de un conocimiento secreto o protectoras de su hermana caída, Medusa. Aunque sus apariciones en los mitos y el arte no fueron tan prominentes como las de Medusa, Esteno y Euríale han dejado su huella en la tradición griega. En su conjunto, las tres gorgonas representan la dualidad del poder y la fragilidad, del terror y la compasión. Sus historias, aunque envueltas en la oscuridad, revelan mucho más que monstruosidad, son un símbolo de la lucha por la supervivencia y la unidad en un mundo que las condenó desde su nacimiento. Hoy en día, Medusa se ha transformado en un símbolo de empoderamiento y rebeldía, mientras que sus hermanas continúan siendo recordadas como figuras de un poder ancestral que ningún héroe podría tomar a la ligera. Y ahora dime, ¿cuál de las tres gorgonas crees que tiene la historia más trágica? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias fascinantes de la mitología. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!